Tu trago sin noche y tu pan de licor Tu lado vivo y la llanvita Bebiendo, sufriendo, llorando por tu amor A mi verón llegó, besé, besé A mi verón llegó, besé, besé A mi verón llegó, besé, besé De Наil de la Cala 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 Ahora saca la chicha El aguardiente El mismo peruano Porque el mismo nuestro ¡Bien!